¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticieroplanoinformativo.com. Mi nombre es Raúl Espinosa y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos minutos. Es miércoles 7 de noviembre de 2012. La información que a usted le interesa conocer, la noticia antes que nadie. La dirección de gobernación podría aplicar la clausura definitiva del antro El Play, en donde se investiga la muerte de un edecán. Las autoridades de seguridad pública alertan sobre una nueva modalidad de extorsión. La Cruz Roja celebra su 95 aniversario de esta institución en San Luis Potosí. Y en los deportes se afinan los últimos detalles para la 16ª edición del Triatlón de la Media Luna. Síganos a través de este espacio en www.planoinformativo.com y en nuestras redes sociales estamos en Twitter a través de arroba plano informa y en Facebook tecleando en el buscador plano informativo. Iniciamos con las noticias. El titular de la dirección de gobernación del Estado, Jesús Arzosa Sayavedra, indicó que el establecimiento Play podría ser clausurado de manera definitiva en caso de comprobarse que el edecán que falleció a causa de algunas heridas perdió la vida al interior del antro, si así lo determinan los servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Sí, nosotros inmediatamente al tener conocimiento de esos hechos se procedió a la clausura. Así es, en el caso ya el inmueble está asegurado por la Procuraduría que se resuelva en esa instancia y consecuentemente nosotros ya en función de la ley de alcoholes también procederemos. Por su parte, el subdirector de comercio, Mario Castillo Mendoza, informó que el Play permanecerá clausurado hasta en tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado realice los peritajes de ley y se practiquen diligencias de reconstrucción de los hechos. En lo que corresponde al municipio se aplicarán multas al establecimiento. ¿Cuál sería el motivo si no es por el posible delito? Va de varias vertientes, en este caso desconozco directamente cuál ha sido el motivo adicional a esta situación, pero va desde incumplimiento de horario, violaciones de giro, etc. De forma general, lo que implica una irregularidad en un establecimiento en cualquiera. El secretario general de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, anunció que la semana entrante comenzará la construcción de lo que será el inmueble que albergará el centro de control y confianza de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para lo cual se tiene contemplada una inversión de aproximadamente 35 millones de pesos para la construcción de este proyecto que servirá para la realización de las evaluaciones de los policías estatales, municipales y también para que puedan cumplir con lo que marca la ley. El secretario de Seguridad Pública, Joel Mergara Redondo, dio a conocer que en San Luis Potosí han comenzado a operar los denominados secuestros tripartites, que son extorsiones telefónicas, donde los delincuentes enlazan a tres personas de una misma familia vía telefónica y las dejan incomunicadas para lograr su objetivo. Las autoridades de seguridad pública alertan a la población para evitar ser víctimas de la delincuencia y llamar a números de emergencia como el 066 y el 089. El Agrupamiento de Operaciones Especiales de Alto Impacto de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado logró el aseguramiento de un joven en posesión de 23 paquetes de marihuana en la colonia Valle de San Isidro del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. El detenido y la droga decomisada fueron trasladados al Ministerio Público para que sean investigados por los presuntos delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y lo que le resulte. Un grupo de maestros y directivos de los distintos planteles del Colegio de Bachilleres realizaron una protesta en la capital potosina para manifestar su inconformidad contra la posible disminución de sus salarios y la eliminación de prestaciones. El contingente protestó en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, en las sedes del Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado. Hago propio también el pliego de demandas que me puedan presentar, aunque ya conozco una parte porque ya estuvieron conmigo un grupo de compañeros anteriormente, el cual problema que me presentaron ya fue encauzado a las autoridades correspondientes. ¿Qué tengo que hacer? Pues presionar a través del propio Congreso. Por su par del diputado local panista, Miguel Maza Hernández, consideró que urge una limpia y una reconstrucción al interior del organismo operador Interapas debido a las constantes quejas de la ciudadanía respecto a cobros excesivos y mal servicio. El diputado consideró la necesidad de corregir las irregularidades en el servicio de agua potable para mejorar la tensión en la capital y en los municipios conurbados. El arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero manifestó su rechazo al posible aumento de las tarifas del servicio de agua potable y alcantarillado. Dijo que se debe tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía y buscar que no impacte negativamente la economía familiar. Es importante que escuchen al pueblo, que el pueblo tenga sus instancias para expresarse, para poder decir y que ya una vez consensado el pueblo, consensado ciertas instancias y sobre todo la situación social por la que pasamos, todo aumenta pero el salario no aumenta. Entonces, pues hombre, se debería de consensar más las cosas para poder no afectar y sobre todo a los más pobres. El gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, indicó que la contingencia que se vive por sequía en el estado podría agravarse en el 2013 debido a la falta de precipitaciones, sobre todo en la zona centro y el tiplano de la entidad potosina. Informó que las lluvias que se han presentado hasta el momento no han resultado útiles, pues solamente habrá humedad para una temporada muy breve en las diversas presas de San Luis Potosí. El alcalde Mario García Valdés reconoció que el estudio en el cual se coloca San Luis Potosí en el sexto lugar en competitividad económica detecta las debilidades como la estructura institucional, tramitología, deuda, crédito, infraestructura y desarrollo urbano, que no han permitido que la ciudad crezca con una correcta planeación. El estudio elaborado por el Centro de Investigación y Docencias Económicas comprendió a 74 ciudades del país. San Luis Potosí está en el sexto lugar de competitividad, que es muy bueno. La competitividad económica de la ciudad y la de desarrollos sociales está muy bien ranqueada y muy bien posicionada. Tenemos debilidades en lo que tiene que ver con la estructura institucional de San Luis Potosí, la tramitología, el tema de deuda, el tema de crédito, el tema de infraestructura y el otro tema que es el desarrollo urbano. Bien, momento de hacer una breve pausa, acompáñenos. Es la primera del noticiero, volvemos de inmediato. Quédese con nosotros. Gracias. 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 Gracias.